Bienvenidos a Soy21web, el magazine de la Universidad de Cundinamarca. Hoy nos encontramos en la sección Alúate, al lado de la cápsula del tiempo, la cual ha sido inaugurada para que estudiantes, docentes, egresados y comunidad en general dejen sus aportes, diferentes mensajes, los cuales se van a abrir. Dentro de 50 años. En el Parque Los Libertadores del municipio de Uate, Cundinamarca, se lleva a cabo la tercera Feria de Transformación Empresarial y de Servicios, que es apoyada por el Programa de Administración de Empresas de la Universidad de Cundinamarca. Estamos celebrando el día de hoy la tercera Feria de Emprendimiento, Transformación Empresarial y Servicios, aquí en Uate, estamos en compañía de la Cámara de Comercio y en apoyo con la Alcaldía de Uate. Con la Secretaría de Educación, unimos fuerzas para unir a los colegios a presentar sus nuevos proyectos de emprendimiento. Y también tenemos la participación de más de 40 empresarios que han estado con nosotros, acompañados desde el CITGO, en su proceso de formación empresarial. El Programa de Administración de Empresas junto a Proyección Social realiza un curso llamado Generación de Habilidades Empresariales para el Sector Rural. La profesora Luisa Lara nos cuenta más acerca de esto. Queremos presentarles el curso que estamos generando a través de Proyección Social, Interacción Social Universitaria con un curso de Generación de Habilidades Gerenciales para Comunidades y Poblaciones Rurales. Hemos tenido una experiencia muy linda a través de este ejercicio, pues hemos trabajado con unidades productivas de diferentes municipios y ha generado un impacto muy positivo en la provincia. Ha sido una experiencia enriquecedora y de empoderamiento a través de toda la perspectiva que tienen los territorios y las comunidades en generar espacios para su crecimiento y para su desarrollo. Estamos muy contentos con los resultados, con los ejercicios interinstitucionales que hemos realizado con entidades como el SENA, que nos han apoyado bastante en estas unidades productivas y esperamos seguir generando estos espacios y estos escenarios que son reales en el sentido de la construcción de sociedades alrededor de la paz y del empoderamiento y el crecimiento de cada una de nuestras comunidades. Ha sido un gran apoyo sobre todo para las mujeres. Aquí hemos hecho muchos eventos con mujeres líderes del territorio, por ejemplo, a la Red de Apoyo Número de Subate y a la Red Nacional de Apoyo. Y siempre la universidad nos ha brindado los espacios y el apoyo con capacitación, con colaboración, con bienvenidos a la universidad, con sistemas. Nos han dado las capacitaciones en sistemas a las mujeres y eso para nosotros es un apoyo grandísimo y muy importante para la región. Vengo de Lenguasac, Cundinamarca, mi emprendimiento es una finca vivícola que produce huevos de gallina muy feliz y pollos de engorde. Yo estoy en este momento participando de un curso que se llama Habilidades de Emprendimiento para la Población Rural y básicamente pues todo el curso nos da una posibilidad muy amplia de fortalecer todas las habilidades para poder garantizar un entendimiento sostenible. El programa de zootecnia llevó a cabo el Congreso Lácteo Departamental de Cundinamarca, en donde empresarios y estudiantes pudieron participar de las diferentes ponencias que se trataron acerca del tema. Fue de vital importancia obviamente para la región y obviamente también para nuestros estudiantes debido a que la importancia que este genera radica principalmente en todo lo que tiene que ver con el aprendizaje de las nuevas temáticas que se están utilizando, no solamente a nivel nacional sino también a nivel internacional para volver la producción lechera mucho más eficiente y mucho más rentable en el país. Dentro de los impactos que podemos encontrar podemos darnos cuenta que alrededor de 166 personas nos acompañaron ese día entre los que podemos encontrar docentes de universidades estudiantes pertenecientes a la facultad y a la carrera de zootecnia de la Universidad de Cundinamarca seccional UAT además de eso contamos con 33 ganaderos de la región en los cuales se comprendieron 7 asociaciones que nos hicieron compañía y que estuvieron aquí durante los dos días que fue este congreso. Desde la Basílica Menor del municipio de UAT al estilo gótico colonial nos despedimos de Soy21Web no olviden seguirnos en nuestras redes sociales No olviden seguirnos en nuestras redes sociales